La carne machaca, ahorita vamos a sazonar con polvo de ajo y pimientita y un poco más de sal de lo normal. Muy bien, filete de carne delgadito, de res, tenemos pimienta sazonador con ajo, sal. Ya que esté, la hice en tiritas para llevarlo a la licuadora porque aquí no hay metate ni molcajete. Entonces, por otro lado, vamos a ir picando las verduritas. Perdóneme, déjame le doy un beso porque no le doy un beso, ¿me permites? Usted está muy guapa, pero la señora más. Chupón, por favor, acérquenme. Ay, ya se me hizo. Ya se me pasó, Blas, dale. Lo bueno, dice Dios, ¿por qué me pones donde hay? Dios, no me quito el avión en este momento, dicen por ahí. Con permiso.